Nico, te propongo que miremos de entrada lo que ocurrió y que es sin lugar a dudas lo que representa la gran noticia y es el gran gazapo que aconteció anoche en los premios Oscars. Vamos a mirar este material y comentamos al regresar. La La Land, has 14 Oscars nominations this year. Commissioner Luis Espino, there's a mistake. Moonlight, you guys won best picture. Moonlight won. This is not a joke. This is not a joke, I'm afraid they read the wrong thing. This is not a joke. Moonlight has won best picture. Moonlight, best picture. I think you guys should keep it anyway Oh, it's Warren, I'm sorry Warren, what did you do? I want to tell you what happened I opened the envelope and it said Emma Stone, La La Land That's why I took such a long look at Faye and at you I wasn't trying to be funny Nico, desde los ojos azules de la esposa de uno hasta el otro realizador hablando y agradeciendo en francés y este disparate monumental de quién fue culpa Mira, se está, obviamente hay una investigación en curso porque no se sabe a ciencia cierta quién fue el culpable de este papelón histórico la verdad de la edición 89 de los Oscars que tuvo lugar en la noche de anoche obviamente no fue culpa de Warren Bedding ni de Faye Dunaway que fueron los presentadores de este premio a la mejor película dado que ellos aseguran haber recibido el sobre que correspondía al premio de mejor actriz que se llevó Emma Stone de La La Land lo que dio lugar a la confusión y hay dos personas que llevan el sobre, ¿correcto? Exactamente, estos son Marta Ruiz y Brian Cullinan que son de PricewaterhouseCoopers que es la empresa de auditoría que desde el año 1934 se asegura de que el premio cuente con la mayor confidencialidad en cuanto a lo que son los galardones que serán entregados estas dos personas escriben los sobres se preocupan de no escribirlo en una máquina ni de imprimirlo para que se pueda llegar a filtrar la información y llegan a la premiación con dos maletines por separado y se encuentran detrás del escenario entregando en persona a los presentadores cada sobre de cada categoría, ¿verdad? Entonces, se especula que alguna de estas dos personas ha sido la culpable de entregar por error un sobre duplicado que correspondía al premio de mejor actriz que fue entregado Emma Stone Nico Villar, muchísimas gracias por esta actualización esto fue desde la sala de redacción central de Infobae.com una web que usted debe visitar si quiere mantenerse al tanto de lo que ocurre en todo el mundo y quiere hacerlo en español muchísimas gracias por acompañarnos